Acá desde la capirucha le saluda a su rey mago Baltasar con tantas preguntas en este dos mil veintiuno, híjole, hasta cuando durará el encierro, servirá la vacuna, nos pasaremos de WhatsApp a Telegram, todas estas preguntas, todas estas preguntas, vengase a la sustoria de la política mexicana, todos los sábados a las nueve de la noche en el cabarezón de las reinas chulas.